Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por Tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre un hallazgo que definitivamente es fascinante y habla del contagio de COVID-19 por el virus del SARS-CoV-2 entre ciervos de cola blanca en los Estados Unidos. Desde que inició el virus del SARS-CoV-2 causante de la COVID-19, este se ha expandido de tal manera que ha generado pues lo que nosotros hemos vivido a nivel global. Sin embargo, desde el inicio supimos de animales que se podían contagiar con el virus del SARS-CoV-2, un tigre de un zoológico de Nueva York y demás casos. Hoy por hoy pues que el diagnóstico es tan rápido y tan oportuno y hay tanta conexión entre la naturaleza y los seres humanos a través de las fronteras entre las ciudades y el campo, pues se ha visto que especialmente en países donde se hacen muchos diagnósticos, pues definitivamente ciertos animales pueden contraer el virus del SARS-CoV-2. Mucho ojo, todavía no se ha demostrado que esos animales en cambio le devuelvan el virus a un ser humano, es decir, si es que hemos visto un contagio en un animalito como los serbios, como los ciervos, no necesariamente pues una persona va a recibir una carga de aerosol de un ciervo y esto va a generar pues un contagio. Por ahora solo es unidireccional. Ahora nosotros hemos visto que a lo largo de la pandemia, pues en este estudio de los Estados Unidos nos dice que esta especie de ciervo aparentemente son muy vulnerables a tener el virus del SARS-CoV-2 en las secreciones y obviamente dentro de su vía respiratoria. Y esta propagación se ha dado aparentemente entre ciervos, es decir, los mismos ciervos pueden pasarle a otro ciervo pues el virus del SARS-CoV-2. Y esto de aquí, según lo que los medios científicos han publicado, nos habla que la cantidad de contacto entre un ciervo y algún ser humano que tuvo COVID se pudo haber dado a lo largo de la pandemia y que tal vez los ciervos contagiaron a otros ciervos. Y pues ahora ellos podrían ser un reservorio. Hay que estudiar más a fondo estos temas, pero como yo les decía tras cámara, pues los animalitos y el ser humano necesitan tener una conexión que sea muy armónica. No podemos hablar de una buena salud de los seres humanos si usted vive cerca de un lugar donde los perritos, los chanchos, las vacas comen de la basura y esa basura está al lado de una guardería y esa guardería está al lado de un mercado donde se faenan pollos o cualquier tipo de ganado. ¿Por qué? Porque los virus entre los animalitos y los seres humanos pueden mezclarse y dar lo que tuvimos en una pandemia. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.